¿Qué es la Concejalía de Juventud? No es una película que se descarga de forma ilegal, sino ha sido por un error que ha pasado en una empresa que ha proyectado esa película. Se está investigando, se está viendo las responsabilidades, pero por favor que quede claro que cultura aquí no tiene nada que ver.